¿Saben ustedes cuáles vienen a ser los elementos de la teoría del delito? A continuación lo vamos a explicar. Dentro de los elementos de la teoría del delito encontramos la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Empecemos en el análisis sobre la conducta. Tiene que ser necesariamente una conducta humana y se puede dar por acción y por omisión. Si hablamos de la omisión señalaremos la omisión pura y la omisión por comisión. Cuando hacemos referencia a la tipicidad se hará un análisis del tipo objetivo y el tipo subjetivo. Respecto al tipo objetivo se analiza el verbo rector, es decir, la conducta prohibida. En cambio, cuando se analiza la tipicidad subjetiva haremos un análisis de lo que viene a ser el dolo o la culpa. Respecto a la antijuricidad es el conocimiento del injusto penal. Sin embargo, es posible encontrar algunas causas de justificación. Un ejemplo de ello es el delito.